Hola chicas, bienvenidos a otro día más a mi canal. Para hoy os traigo un vídeo que me habéis estado pidiendo muchísimo por las redes sociales y por mi correo. Hace un par de vídeos, o tres vídeos, me acuerdo, en el vídeo de mi favorito, dije en el vídeo que era vegetariana. A raíz de ese vídeo me han llegado bastantes correos y peticiones a través de, bueno, de aquí de YouTube, de Instagram, de mi correo, etc. Pidiéndome que hiciera un vídeo sobre eso. Me habéis preguntado dudas, me habéis preguntado cómo empecé, me habéis preguntado cómo lo llevo, me habéis preguntado mi experiencia y también me habéis preguntado si os podría contar alguna receta que vosotras podéis hacer. Porque algunas me habéis dicho que estáis empezando, que se van a acabar las ideas. Bueno, algunas me habéis dicho que queréis empezar a ser vegetariana, pero no sabéis cómo. Entonces, había pensado y a muchos os he contestado y os he dicho que iba a hacer un vídeo sobre esto. Porque es un tema que yo creo que es bastante interesante, no tiene nada que ver con moda o maquillaje o lo que sea. Es lo que yo intento hacer en mi canal, pero realmente trata sobre dieta, no dieta, pero trata sobre vida sana, yo lo diría así o no. Bueno, la cuestión es que me habéis pensado que sería un tema interesante para traer por aquí por mi canal. Porque aparte de mis looks, mis maquillajes, mis favoritos y mis cosas, he pensado que sería una buena idea también hablaros un poco más de mí y contaros mi experiencia pues sobre ese tema. Y a lo mejor a raíz de este vídeo, si os gusta, pues puedo hacer otros vídeos también hablando un poco sobre mí y hablando un poco pues sobre cosas sobre mí o sobre cosas que pienso. Vamos, hablando aquí con vosotras sobre cosas, básicamente. Había pensado que podía hacer este vídeo en dos partes. ¿Por qué dos partes? Porque me habéis pedido consejos y mi experiencia y aparte me habéis pedido recetas. Entonces yo creo que como juntarán dos partes va a quedar muy largo. Entonces he pensado hacer este vídeo donde os saco una pequeña introducción de por qué me he vuelto vegetariana, cuándo tiempo llego, mi experiencia, algunos consejos y tal. Y en el próximo vídeo pues os puedo enseñar pues a lo mejor un día normal pues más o menos yo lo que como. Mi desayuno, mi almuerzo, mi miranda, mi cena o lo que sea. Así que creo que lo voy a dividir en dos vídeos. Y traeros mi receta. Y si a partir del segundo vídeo pues también veo que este vídeo va gustando y que de verdad estás interesada en el vídeo, pues habéis pensado pues seguir trayendo cosas. Aunque bueno, en este vídeo lo que voy a hacer es básicamente así un rezo en general de todo. Y en siguientes vídeos, si estáis interesados sobre esto, pues podría entrar un poco más en temas concretos que vosotras me pidan. También he pensado que si no resuelvo todas las dudas aquí, podríamos hacer un Q&A. Q&A. Cuestión. Podríamos hacer un preguntaje. Básicamente. Y nada. Así que eso va a ser el vídeo de hoy. No me enrollo más y empecemos. Bueno, primero de todo os quiero aclarar que yo en este vídeo no me voy a meter en temas de discusión. No voy a decir a nadie lo que debería hacer. Simplemente yo voy a contar mi experiencia. Y voy a contar a las personas que estén interesadas sobre este tema, pues voy a dar algunos consejos. Si adoráis la carne y no tenéis ningún pensamiento de volveros vegetarianas, o realmente no os interesa este vídeo para nada, el próximo vídeo será deluxe. Así que nada. Dicho esto, voy a ya empezar a contaros un poco sobre mi experiencia. Espero que nadie se sienta ofendido por este vídeo y espero que nadie me ofenda a mí por hacer este vídeo. Bueno, yo creo que el tema de ser vegetariano o no es un tema muy personal y que no hay que intentar hacer a la gente hacerse vegetariana, ni las personas que comen carne tienen que intentar volver a los vegetarianos o a los carnívoros. Yo creo que es totalmente respetable las dos partes. Yo también quiero decir que yo no soy vegana, yo soy vegetariana, o sea, yo no como carne ni pescado, pero como huevos y queso. Me encantaría ser vegana, pero yo creo que a día de hoy no estoy preparada, lo he intentado. Y cuando salgo a los fines de semana a comer por ahí, ya es difícil tomarse algo fuera de casa siendo vegetariano, porque yo cada vez que voy a un bar aquí en Sevilla, todo es carne y pescado. Y cuando voy a un bar, pues acabo comiendo salmorejos sin jamón o botáncea bar. Ese es mi menú. A mí me encanta comer fuera, me encanta cenar fuera, me encanta tal, pero aquí en Sevilla es un tema imposible el ser vegetariano. Vamos a un bar y pides un salmorejo sin jamón y la gente se te queda mirando como... No he escuchado bien. Yo adoro jamón, yo adoro jamón y adoro las gambas y las almejas, pero lo he dejado. Os voy a empezar a contar historias porque es que yo soy una persona que me pongo a hablar y tengo muchas cosas en la cabeza, quiero decir, y al final acabo yéndome por los cerros de Lúpeda. No cuento lo que vengo a contar. Como ya he aclarado hace como media hora, yo no soy vegana, yo soy vegetariana. Y yo siendo vegetariana desde hace casi un año, más o menos, pero al principio empecé un poco con voy a probar, pero si me apetece un día comer carne o pescado, pues lo voy a comer. Pero la última vez que yo me comí una hamburguesa fue hace un año, hace un año además justo ahora, hace más o menos un año, y yo me acuerdo que me estaba comiendo una hamburguesa y estaba dando mucho asco, porque yo creo que ya en ese momento ya tenía metida en la cabeza el tema de no comer carne y me dio mucha asco. Y yo creo que ahí es poco cuando yo decidí, venga ya voy a cortar, yo adoro comer, por encima de todo, yo adoro comer, adoro la comida. Y yo iba a Burger King o McDonald's todos los fines de semana. Y me encantaba el bacon, me encantaban las salchichas, me encantaba el jamón. La cosa es que yo era muy carnívora. Bueno, no era carnívora de carne del filetón, porque yo eso nunca me ha gustado. Y pescado nunca me ha gustado, odio el olor del pescado, no me gusta nada, pero me gusta el marisco. Yo empecé así, empecé un poco como a ver lo que pasa, porque claro, pues da un cortesí tan extremo, pues me parecía un poco como... Porque yo creo que todo al final es acostumbrarse. Es que me enrollo y me pongo a decir muchas cosas y se va a hacer un vídeo enorme y no, porque yo por hablar, yo me puedo quedar quito el día. Una de las preguntas que la gente más hace cuando le dices que eres vegetariana es... Y que comes. Yo como absolutamente de todo, menos pescado y carnes, así es sencillo. Si tú tomas una pizza con bacon o pollo o lo que sea, pues yo me tomo una pizza con tomate, cebolla. Y si tú te tomas una hamburguesa con carne, pues yo me tomo una hamburguesa pero con carne vegetariana, que son riquísimas. Si voy a cenar por ahí fuera, pues evito la carne y el pescado. Los vegetarianos comemos de todo, pero sin poner carne. Otra de las cosas que la gente os va a decir, porque es que hay muchas cosas que la gente os va a decir... Que falta vitaminas, que tenéis que tomar carne, que la carne es indispensable para el ser humano, que el mono se convirtió en humano comiendo carne. Y sobre todo, una de las cosas que más odio que me digan y que más me dice la gente es... Pero bueno, la cuestión es que la gente crece, la gente cambia, la gente cambia sus hábitos, la gente cambia su vida. Es como una persona que fuma y deja de fumar, que también fue mi caso, pero eso ya es otro vídeo. No soy vegana, porque nada más que llevo un año siendo vegetariana y creo que ser vegano ya es un cambio radical muy grande. Que ya tienes que plantear, hacerte análisis, controlarte mucho más el tema de las vitaminas. Que yo cuando estuve viviendo en Escocia, allí es muy fácil. Es millones de veces más sencillos de lo que es aquí en España. Allí vas al supermercado y te encuentras 10.000 millones de opciones para vegetariana. Y yo cuando empecé a ser vegetariana, pues lo empecé allí, porque yo allí comía nuggets de pollo, que no son de pollo, que son de proteínas vegetales, que lo hacen así. Hamburguesas, vegetarianas, salchichas vegetarianas, de todo vegetariano. Todo lo que te puedes imaginar, bacon vegetariano, sales a mi vegetariano, bueno, todo, todo, todo. Sé que hay tiendas online en las que lo podéis comprar la misma marca, que es la marca Quorn, pero es muy caro. Otras opciones para vegetarianos, supermercados, porque en los supermercados Carrefour y Corte Inglés, venden, en la parte ecológica, venden hamburguesas vegetarianas de soja. Yo las he probado. Cuestan como 4 euros por dos hamburguesas. Es que salen muy mal. Mi madre, mi madre fue, si creo que fue mi madre, me comentó que en el supermercado Jaldi venden hamburguesas vegetarianas, escalopes vegetarianos y salchichas vegetarianas. Son de soja. Yo las he comprado, son muy baratos, creo que salen a 2 euros en la caja. Y a lo mejor las salchichas, pues tienen como 6 salchichas o 8 salchichas, que son así y gorditas. Y están muy buenas. Las hamburguesas están muy buenas y los escalopes están muy buenos. Yo recomiendo 100%. Mucha gente, cuando le digo que soy vegetariana, la gente me dice que yo lo estoy haciendo simplemente porque es la moda. Bueno, tengo que decir que yo creo que ser vegetariano ahora mismo es lo más anti-cool del momento. ¿Por qué? Porque cada vez que tú le das a alguien y le dices que eres vegetariano, como he dicho antes, la gente te ataca. Te ataca en una manera verbal, obvio. No os dejéis comer la cabeza por ese tipo de persona, porque no merece la pena. Si estáis empezando a ser vegetarianas o veganas, mis consejos son, primero, no escuchar a la gente lo que tienes que decir sobre eso. Tienes que saber que es una decisión personal, que no tiene que verse interferida por lo que opina la gente a tu alrededor. Ni tú tampoco tienes que intentar ver a las personas que tú estás haciendo por tus propias creyencias. Quiero decir, que si tú crees en eso, no tienes que convencer a nadie de que lo haga contigo, de que lo entienda. Simplemente que te respete. Otra de las cosas que quiero decir es tomarlo con calma. Vosotras ponéis la regla. Nadie pone la regla por vosotros. ¿Queréis ser vegetariano seis meses al año? ¿Seis meses al año no? Es vuestra decisión. Otro consejo que os doy es informaros. Informaros sobre dónde podéis comprar los mejores productos. Informaros sobre si queréis tomar vitaminas extras. Pues si queréis comprar cosas más específicas, informaros. Y yo creo que ya os he dicho pues todo lo que queréis decir. Bueno, yo simplemente os estoy contando aquí mi experiencia y mis consejos. Por si alguien se puede sentir identificado conmigo. Y pues me podéis contar en los comentarios vuestra experiencia o me podéis vosotros dar vuestros consejos. Y vuelvo a repetir que no os quiero ofender absolutamente a nadie con este vídeo. Que para mí todo el mundo es libre de hacer lo que le plazca. Por cierto, ya somos más de 800. Y esto es súper mega, ultra feliz. Porque habéis subido muy rápido. Habéis subido muy rápido. El último vídeo estaba diciendo que éramos más de 600. Y ahora somos más de 800. Así que simplemente os quería dar las gracias a todos por haberos suscribidos a mi canal. Quería dar las gracias a todos por darles me gusta a todos mis vídeos. Por dejarme vuestros comentarios. A los que les dais no me gusta pues también muchas gracias. Aunque no entiendo que sea vergüenza. Pero bueno, pues ya veis que muchísimas gracias a todos. Ya os digo, no os quiero ofender a nadie con este vídeo. Espero que nadie se sienta ofendido. Si me habéis pedido que haga este vídeo, pues lo hago. Y yo simplemente soy una mandada. Vosotros me pedí y yo contesto y yo lo hago. Y como ya os digo, si hay algo más especial que queráis saber sobre este tema. Dejadme comentarios aquí en mi canal. Me podéis escribir un correo a mi correo electrónico. Que es deardairyfashion.gmail.com Me podéis dejar un comentario por mi Instagram que es deardairyblog. También tengo Facebook, Twitter. Y total que nada, chicas. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo. De verdad espero que os haya ayudado. No habéisme olvidado de nada. Espero que os haya resuelto alguna de vuestras dudas. Si os ha gustado el vídeo espero que le deis manitas arriba. Si os ha gustado el canal espero que os suscribáis. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, a los nuevos suscriptores. Y a los que están por venir. Me hacéis muy feliz que os suscribáis al canal. Muchísimas gracias por todas las visitas. Y como ya os digo, si queréis dejarme algún comentario, correo, seguidme por todas mis redes sociales. Pues lo podéis hacer y yo recibiré con los brazos abiertos. Y nada, chicas. Espero que os haya gustado el vídeo. Como ya lo he dicho, 20 veces. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que va a ser un vídeo de looks otra vez. Que sí, que os gusta mucho. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Y como veis, Chachi nos está acompañando otro día en una posición muy extraña. Chachi. Y bueno, chicas. Chachi nos está acompañando otro día en este vídeo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que os haya gustado este. Y os adoro. Así que os mando muchísimos besos. Y nos vemos muy 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 pronto con otro vídeo. Adiós. Hola, chicas. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube.